Finalmente se presentó el proyecto del polo educativo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes profesores, docentes y alumnos de la escuela Padre Carlos Mujica y de la escuela primaria La Banderita. Muchos de los que están acá, la mayoría de los chicos que vienen acá seguramente son hijos de diferentes generaciones que ya habitaban en el barrio en los años anteriores, tanto la 31 como la 31 bis, el actual barrio Carlos Mujica. Tiene una gran historia de lucha por los derechos y todos sabemos que el gran anhelo, por eso digo no es menor, que presida esta mesa en forma simbólica el padre de Carlos Mujica como un símbolo de lucha, como un ejemplo a seguir, como un faro que nos alumbra en el camino hacia la organización, hacia la conquista real de derechos por parte de todo el sabinante. Los chicos tienen que hacer educación física detrás del CAET. Muchos chicos han repetido por no poder ir a cursar esa materia y realmente creo que es la única escuela de toda la historia de la ciudad de Buenos Aires donde el índice de repitencia está vinculado a la materia de educación física. Igual alguien del Ministerio de Educación debiera tomar nota que evidentemente no hay un problema con la educación física o con el deporte por parte de los estudiantes, sino que lo que hay es una gran dificultad para poder tratar de hacer esa distancia, costear el transporte que implica y el tiempo. Entonces nosotros creemos que tiene que ser un centro, un espacio íntegro donde todos puedan estudiar y que no tiene que haber chicos de barrio, tienen que dejar 40 minutos de ida y vuelta para poder tener una vacante en algún lugar. Y yo como alumno y muchos chicos que hoy están presentes, lo vivimos todos los días. Y la verdad que apena mucho ver la situación del colegio y la verdad una gran ausencia del Estado también. Así que en esta lucha estamos todos y vuelvo a repetir muchas gracias a todos los que vinieron por este apoyo del proyecto y sinceramente vamos a luchar. Yo me puse un objetivo a principio de año que es dejar, yo este año me recibo y dejar algo para que otro chico que vuelva al quinto o entra al colegio, padre Carlos Mujica diga, wow, mirá, esto hicieron los chicos de quinto o esto hizo un chico de quinto y dejar una marca, digamos, en el colegio. Así que creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo todos juntos. Así que voy a agradecer, muchas gracias. Tenemos que escuchar durante 12 años que nos dijeran que nosotros por hacer que la escuela fuera más inclusiva hacíamos que perdiera calidad. Bueno, la verdad que si la calidad no es que los docentes cobren su sueldo para que puedan dar clases si la calidad no es también que los pibes tengan una escuela con la infraestructura que corresponde y no tengan que tener sus clases en un alfón si la calidad no es que los pibes tengan garantizado el derecho también a la cultura, al deporte, al entretenimiento eso también es la calidad educativa. La dignidad ya está, la calidad está dada también por el cuerpo docente, la falta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asuma la responsabilidad que le toque y también ponga en condiciones este edificio, también construya esta escuela nueva. Lo presentamos a través de las legisladoras del Frente para la Victoria, Lorena Pocoy y Paula Penaca. A través de ellas pudimos hacer esta primera presentación que después se tiene que discutir en las comisiones que corresponden y bueno, o sea, la idea es poder tener un edificio nuevo, un polo educativo que contenga todas las escuelas y que contenga más escuelas también, o sea, con otras orientaciones para, digamos, para el barrio, para los chicos, para todos. Hay un proceso en donde los chicos van teniendo una mirada crítica en relación a cuáles son los derechos que tienen y en cuanto a poder luchar por esos derechos. Y creo que es interesante que el aprendizaje no solo sea dentro del aula, sino que en jornadas como las de hoy, donde muchos de los chicos conocieron la legislatura, pudieron escuchar a los legisladores, a los supervisores de educación, creo que son muy satisfactorias y que dejan mucho aprendizaje. Está bueno para el barrio, o sea, no es solamente para los chicos de la escuela, sino para poder absorber mucha más matrícula, que muchos más chicos puedan venir acá y no tengan que ir a escuelas más lejos. Nosotros estamos juntando firmas, hay un petitorio que está circulando por el barrio también, que es lo que hace que, o sea, sería la forma de apoyar este proyecto, que cuando se discuten las comisiones los entregaremos, o sea, cuando corresponda, digamos.